¡Mil años más señores! ¡No! ¡Pero Vidalini, Perapina y Adiós, Orpaz y Luñesa! ¡Ven a cantarles con cariño! ¡Javier Dolores y La Buena Onda! El señor Willy Ventura marca la siguiente canción por favor Maestro ¡Que reina nuestra cúpula de ventanas! ¡Feliz cumpleaños! ¡Vidalita y Miriam! ¡El agua! ¡La gente hermosa de... ¡Chupa Rápido! ¡La Juana! ¡Sí! Ese hombre que besa él con su cerveza y sus amigos Ese hombre que besa él ¡Ese que estaba atrás del parlante! Con su botella y sus amigos ¡Woo! ¡Sí! Está tomando el enamorado ¡Debátele, salvacina, salvacina, salvina! Y cada vaso brinde su nombre ¡Miriam Lucas! ¡Miriam Lucas! ¡Me está tomando ilusionado! ¡Qué gozas, Javier! Y cada compadre brinde tu nombre ¡Epa, ama! ¡Salud, Viralita y Miriam! ¡Feliz cumpleaños! ¡Miriam! ¡Sí! ¡Miriam las hermanas del agua! ¡Oh, cariño! ¡Sí! ¡Que goza la gente hermosa la guata! ¡Ay, la goza y la fruta brinda! Ese hombre, pobre hombre dice la gente Ay pobre hombre, y ya de tus sueños sueña contigo Las hermanas del agua Ese hombre, mucho te quiere Y ya de tus sueños sueña contigo Si quieres saberlo yo te lo digo ¿Qué pasó Javier? En la santidad anda jugando Ese borrachito ebrio Si quieres saberlo yo te lo digo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Javier? Ese hombre ¿Quién es él? Ese hombre Ese soy yo Por ellas aunque malvaren ¡Samañadito! ¡Viradina y Miriam! ¡El agua! Están bailando con su amor Con su maldecita linda Su patita preciosa querida ¡Sígane, sígane! ¡Vamos a Martiana, 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 Martiana! ¡Vamos a Martiana, 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 Martiana. ¡Baila, baila, baila! ¿Cómo se baila? ¡Ay, ay, caraz! ¡Caraz! ¡Vamos, Tiling! ¡Cuéntese! ¡El cajantan vino! ¡Es el encanto del cajantan! ¡Vente a la salida! ¡Tala, Tiling! ¡Tala, Tiling! ¡Luzano, Tiling! ¡Es el Doni Jr! ¡Ay, ay! ¡Venga! 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 ¡Con los zapas que ha visto! ¡Fidelino y Miriam! ¡Ring, Ring, Ring! ¡Tres amores, tuve yo! ¡Qué chidos inolvidables! ¡Qué rey viene cuatro! ¡Y cuantan a la otra! ¡Un poco que a la otra! ¡A la brinca! ¡Allá! ¡A la que fe la pama! ¡Claro! ¡Ya se echó! ¡Ja, ja, ja! ¡A la finalina y Miriam! ¡A mi verde, a mi verde! ¡Dirá yo más balayas, bendiciones! ¡A la familia! ¡La agua! ¡Y la gente hermosa de La Huaca! ¡La Huaca con cariño! ¡Suba junto a La Huaca! ¡Con la promotora, mi rey, rey! ¡Rey, rey! ¡Sí! ¡Uh! ¡Y tres amores, tuve yo! ¡Cantamos el sentimiento, dice! ¡Y que puedo vivir en tira! ¡Levanta las cervecinas! ¡Arriba, mi rey hermosa! ¡Y tres amores, tuve yo! ¡Oh! ¡Y bien! ¡Y que puedo vivir en tira! ¡Como dice nuestro público de La Huaca! ¡La primera es mi marra! ¡Qué baile de Andrés! ¡La segunda es mi tierra! ¡Sin llorar! ¡La tercera es mi estor! ¡Ella! ¡Corazón de piedra, tu cura! ¡Oh, yeah! ¡Y donde te los abrazar! ¡¿Quiénes están brindando por la cuclañera? ¡Vengo la encilita para arriba! ¡Lemande su boladita! ¡La cervecita para arriba! ¡Los cerveceros, por favor! ¡La coñera, la coñera! ¡Vendemos por la cuclañera! ¡Y a qué hora te vas a emborrachar, tú! ¡Esa es más que mueve el negocio! ¡Que mueve la tachurba! ¡Que baile con un solo pie! Mueve, 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 mueve Hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo Voy a poner mi zapato, hoy si vayas ahí Solamente el cervecero, por favor Levanten su botellina, señores, saludo con ustedes ¡Alegría, mi gente hermosa, la huaca! ¡Eso! ¡Puesa con tu grupo! ¡La suma! ¡Buena onda, Javier Donores! ¡Y feliz cumpleo! ¡Miradita y Miriam! ¡Las hermanas del agua! ¡Tirame el más arriba! ¡Los dos al arriba! ¡Y quítame el saludo! ¡Sabor! Cervecita, licor a mano Disculpable de mi desgracia ¡Llegame la huaca, como dice! Cervecita, licor a mano Disculpable de mi desgracia ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte! Yo te voy, yo siempre te cuento Quiero olvidarte, tú no me dejas ¡Llevanten su botellina! Yo te voy, yo siempre te cuento Quiero olvidarte, tú no me dejas ¡Y donde salgas, alba, salga! ¡Llevanten su botellina! ¡Sarriba! ¡Feliz cumpleaños! ¡Pidela y Miriam, Pidela! ¡Chupa rápido! ¡Eborrachate, emborrachate! ¡Chúpate esa! ¡Brita, brita, brita y ahora! ¡Esa botella! ¡Charlina, Sarrino! ¡Hey! ¡Como sos, Sarrino! ¡La promotora! ¡Pejerri! ¡Chotas! Ahora dicen que era guapa Cervecita, licor amado Es culpable de mi desgracia ¿Ustedes como dicen? Cervecita, licor amado Es culpable de mi desgracia ¡Llegan de los solderos! Yo no te voy, yo siempre te encuentro Quiero olvidarte Tú no me dejás Yo no te voy, yo siempre te encuentro Quiero olvidarte Tú no me dejás Oye, oye, oye 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 ¡Y dónde da la solderina! Que muevan las pipeteras Que muevan las jugueteras Que muevan las jugueteras Que muevan el negocio Que muevan las solderas Con las manos para arriba Enrique Que muevan las solderas Con las manos para arriba Que muevan las solderas Con las manos para arriba Que se mueva, que se mueva a tía Y el hombre ¿Y la otra? ¿Qué hora se va a mover? ¡Fidelina, Fidelina! ¿Quién es el baile de Fidelina? Si tú ya no me quieres Si tú ya no me amas Déjame tomar Déjame chupar con la cubrañera ¿Y dónde están las mujeres más allá de la huaca? A ver ¡Levántame las manos arriba en la soldadina! Si tú ya no me quieres Si tú ya no me amas Déjame chupar Déjame brindar Déjame tomar con la cubrañera Déjame tomar con la cubrañera ¡Lanzar más al agua! ¡Chupo rápido! ¡Pacá! ¡Pacha! ¡Pacá! ¡Pacha! ¡Más allá! ¡Más acá! ¡Sírvame lleno! ¡Pato! ¡Fuertecito! ¡Con quién, con quién! ¡La super! ¡Buenas horas a Dios lavaré! ¡Señor de todo son muy hermosos en la huaca! Si tú ya no me quieres, amor ¡Dice, dice! ¡Déjame llorar! ¡Déjame! ¡Déjame subir! ¡Mira, mira, mira! Te lo ruego amor, si tú ya te olvidaste de mí, no quiero vivir, déjame partir Te lo ruego amor, por el mundo andaré, por el mundo andaré De cantina en cantina, y llorando y sufriendo, hacia la llena Y mi disciplina, por el mundo andaré, tomando, bebiendo, chupando, sufriendo Tomando y tomando, hacia la llena Y mi disciplina, cuando la veas por ahí Cuando te encuentres con mi amor, cuéntale, avísale Que la sigo esperando, aquella plazuela En la misma escena, en el mismo paradero Cuando nos dimos el primer beso ¡Chupas rápido! ¡Aviertadores! Bueno, la veas por ahí, cuando te encuentres con mi amor Y dile que yo la espero Recordando en la hiel, sus momentos vividos Que yo la quiero yo, por decirle que Solamente tú Julita Garnecina para la gente de la Juaca Luna Lunita Para las hermanas del agua Solo tu alumna mi camino, Luna Lunita Para Fidelita y para Miriam Feliz cumpleaños Jami Verde, Jami Verde El raro de Tuchu Y la chelita es arriba, la gente de la Juaca Emborráchate por tu cumpleaños Sírvete lleno, te sirvo yo Cepilladito Pásale el vaso, pásale la botina Ahí te vaso No sé que ahora se van a borrachar Lunita que alumbra mi alma Porque esta vez tú alumbra todo Sabe bien de ese cielo Otra parte alumbra todo Que vale la soñadita dice La vida tiene tu gana Que goza José Y yo he jugado y te he perdido Estoy llorando Por eso linda Lunita Luna Alumbra tu humildedad Que vaya Eran dos hermanas Que a mí me querían Y se llamaba Fidelita y Miriam Agua En su noche Giran dos hermanas Ya ni me querían Y la voz tenía Por eso sincero Hasta por mi suena Yo soy bien querido Será porque también A ella la quiero Para la familia García y la familia Chávez Y dentro de mi pecho Tengo dos cabales Una rosadita Y otra moradita Para la familia García y la familia Chávez Y la rosadita De mi cuñadita Y la moradita De mi enamorada Sublime y su hermana Que bonita está mi cuñada Y tomándote conocí Tomándote a mi olvidar Y así borrachito Ha de venir la otra Mírala, mírala Vente Saludos a Perequema y Perellaneda En su primer aniversario Con mucho amarillo Que vive el amor Tomando cerveza Yo me borracha Que venga la cerveza Y más arriba Y así borrachito Me enamoré de ti Que vive el amor Que vive el amor A la medianoche Voy a regresar Conmigo Delante de tu marido Te voy a robar No llores ingrata No llores por mí Oye que mi guillanela Sin llorar Si es cierto Tu dueño Pronto regresaré Que vive el amor Que vive el amor Hay entre la nube Yo te conocí Chiquita bonita Y ahora que te conozco Me muero por ti ¡Vamos ahí! Feliz cumpleaños Para Fidelita Y para mí de al agua Las hermanitas al agua Y la promotora Mejerrey Sin llorar ¿Para qué llorar, señor? Vamos a disfrutar Esta noche espectacular La vida es una sola De semana y otra ¿Para qué llorar? Si no es ahora ¿Cuándo? Vive la vida Mientras que puedas vivirla Hay que disfrutarla Javier Rodones En el colegio Nos quisimos A Cholita ¡Sí, sí! En los lunares de mi Somos congresivos Cuando tú fuiste Chiquilla Me querías Ahora que eres Grande Vecina Que despecías ¡Vamos, amigos! ¡Vamos, amiguitos! No es posible Que te alejes De mi lado ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! A pesar que nos amamos Con locura ¡Ay, vida, vida! Las estrellas Y la luna Son testigos Son testigos De nuestro amor Verdadero ¡Vamos, amiguitos! Ahora le digo A tu madre Cholita Ahora le cuento A tu madre Flaquita Cuando yo voy A mi chacra Me atagas Y cuando voy A mi casa Me silba ¡Sigue, sigue! Ahora le digo A tu madre Cholita Ahora le cuento A tu madre Flaquita Cuando yo voy A mi casa Me atagas Y cuando voy A mi chacra Me silba Ábrele la vista Ábrele el cuento Dígale, dígale Vas a ver Pejerrey se va a enterar Merekevi Villanera Que celebra su primer añito La promotora Pejerrey La cerdona Eslaua Sí, la jareta Vilela y Miria Crinqueño ¡Eso! ¡Dentroza, viva de la huaca! ¡Sí! ¡Aquí, allá! ¡Zapatreadido, zapateadido, zapateadido! ¡Zapatadido! ¡Viva de la cinturina, viva de la cinturina! ¡Ey! 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 ¡Ecajatadino! Por querer bailar conmigo, por querer gozar conmigo A tu marido, déjese a tu marido Por querer bailar conmigo, por querer gozar conmigo A tu marido, déjese a tu marido, déjese Ahora que te caes a Yadela Tire de lleno, de pijolino De costadito, Marguanduño Acá va yo, y la puertura Mi pata Marguanduño, la puertura proezal Cuando recono con el señor Ya no bailo, pero yo estoy bien, pero yo estoy bailando Sigue igual de flaco Marguanduño Por el marido, y su papel es flaco Cuando reconoce la triste alampe, que voy a alampe, que está en tu bello Con el culo corazón, el verde de la cruz Ahí va señores, todos los golares Hueso, me chinganote, tira su papel de ruido, mi truco Por ahí está mi gran amigo, Benjamín Mendoza Cuando recono con el profe, Benjamín Mendoza La gana de Volontasi Arrie los ojos en el camino, nos encontramos de Javier Mendoza Pintura cadera Unita más, unita más Baila, 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 baila ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Sanme y yo, amigo! ¡Baila, baila, 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 baila! ¡Baila la cintura, baila, baila la cintura! ¡Llegó unos rubios! ¡De Perda! ¡Y soin el Kevin! ¡Feliz finaño! ¡Filerita y Iria y las hermanas del agua! ¡Feliz cumpleaños a las hermanas y a nuestras santas patronas! ¡Gracias a ellos estamos aquí! ¡Gracias Fidel y a las hermanas del agua! ¡Felicidades! ¡Que sigan así, que no cambien! ¡Que sigan seprando culantro!